Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les compartiré un gran vídeo. Las noticias de Eni Inakiurek y Tuvabuyukustun estarán para usted en nuestro canal. Estén atentos a las publicaciones actuales. Los actores más populares y exitosos de Turquía, Eni Inakiurek y Tuvabuyukustun, siguen fascinando al mundo de los pañales con sus tirantes de larga data. Sin embargo, en los últimos días, los rumores de que el amor de la pareja parece una novela sensacionalista se han extendido rápidamente en las redes sociales. Aquí están los detalles del amor romano de Eni Inakiurek y Tuvabuyukustun. La historia de amor de Eni Inakiurek y Tuvabuyukustun comenzó entre bastidores. Durante su primer encuentro, la pareja fue recordada en los sitios por sus imágenes íntimas y especiales. El acercamiento de la pareja también llamó la atención de los expertos. Eni Inakiurek y Tuvabuyukustun tuvieron que vivir bajo la constante vigilancia de la prensa. Cada paso que daban y todo lo que hacían empezó a convertirse en un tema candente. Las publicaciones en las redes sociales de nuestra pareja, quienes convirtieron su amor en un festín visual con sus publicaciones románticas sobre el otro en sus cuentas de redes sociales, también serán emocionantes. Aunque Eni Inakiurek y Tuvabuyukustun, quienes continuaron fascinando a sus fans con estas publicaciones, expresaron abiertamente su amor mutuo, las publicaciones continuaron atrayendo la atención de todos. Estas declaraciones revelaron la fortaleza de la consolidada relación de la pareja. Nuestros queridos espectadores, los exitosos actores turcos Eni Inakiurek y Tuvabuyukustun lograron dejar una impresión en nuestras mentes con cada publicación en las redes sociales. Estén atentos a los vídeos compartidos por Eni Inakiurek y Tuvabuyukustun. Adiós nos vemos en nuevos vídeos.